presentamos el editorial hoy titulado tirar la toalla el gobierno viene cediendo poco a poco a las presiones del sector empresarial y de las redes sociales hoy se inicia un nuevo horario del toque de queda que permite la movilidad incluso hasta las 10 de la noche sin embargo el colegio médico dominicano y otras 53 asociaciones médicas especializadas rechazan las medidas de flexibilización del gobierno el presidente del colegio médico dominicano dice que ya el personal médico se encuentra cansado y que se sabe de las presiones del sector empresarial pero que se están olvidando del sector salud mientras en el mundo se extrema las medidas aquí se flexibilizan y los datos oficiales no son confiables lamentablemente estamos ante lo que podría ser una tercera ola de la pandemia en la república dominicana y no nos cansaremos de advertirle que no salga de su casa si no es extremadamente necesario además de las medidas de higiene y el distanciamiento eso es fundamental para evitar la propagación del virus y el asunto podría complicarse más si los médicos en cualquier momento tiran la toalla por cansancio hasta el próximo comentario